Buenas tardes, soy Enrique Gallegos, Administrador de Garantías de Sociedad Minera Cerro Verde. La verdad, tengo que felicitar a Minder por esta excelente comitiva que ha venido para armar toda esta presentación entre proveedores y mineros. La verdad, eso es lo que necesitamos, atacar juntos, tanto proveedores como mineros, para atacar los problemas logísticos, problemas de fallas prematuras, de fallas de los equipos y juntos poder encontrar nuevas rutas de innovación, de mejoras de equipos y de mantenimiento. Quedan invitados para el próximo Minder, el próximo año. La verdad, yo me siento muy gustoso porque son oportunidades donde podemos tener esa relación no solo con otros mineros, con otras empresas del sector, sino con proveedores. Y necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. Gracias.